This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Yo soy Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de GTA V Modo Online De cómo clonar cualquier vehículo y regalárselo a cualquiera de nuestros amigos Pero bueno, primero que nada les mostraré lo que es la versión de GTA Online Esta es la versión 1.11, la versión más reciente que hay ahorita Y esto es para que no haga falla, ¿no? Y bueno, ¿qué ocupamos? Ocupamos un vehículo de Pegasus que queramos clonarle a nuestros amigos ¿Ok? En esta ocasión yo voy a clonar lo que es el tanquerrino y regalárselo a mi amigo Pam ¿Ok? Ya que le habíamos llamado a Pegasus y que habíamos pedido el vehículo que queremos clonar Nos vamos a venir a cualquier Custom Santos ¿Ok? Ya que nos encontremos aquí le iremos a nuestro amigo que suba a lo que es nuestro vehículo que mandamos pedir ¿Ok? Ahora, mientras que él permanece adentro de lo que es el tanque o el vehículo que queremos clonarle Nosotros nos robaremos cualquier vehículo que se encuentre aquí cerca de los Custom Santos ¿Ok? Ahora, nos vamos a meter a lo que es el Custom Santos Y bueno, vamos a esperar que el gordito sexy nos atiende Y bueno, ya que estemos adentro simplemente le picamos al B y saldremos de lo que es el Custom Santos otra vez Y bueno, como pueden ver el vehículo ya no lo marca como que es mío, ahora lo marca como que es de él Y bueno, él sigue arriba de lo que es el tanque y lo puede seguir utilizando Ahora, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que hablarle a Pegasus y mandarle pedir otro tanque ¿Ok? Ahora, el tanque va a aparecer allá en lo que es el paseo de las estrellas de los Santos Así que vamos a ir para allá Y bueno, ¿Para qué sirve este truco? Sirve para cuando tú no eres un nivel tan alto y que no tienes la posibilidad de comprarte un tanque todavía O un Cargobob o un Barrack o un vehículo en especial de los que son de Pegasus Pues bueno, alguien te lo puede clonar y puedes andar echando desmadre con él Este truco sirve tanto para las partidas públicas como para las partidas privadas Y bueno, como les digo, esto sirve para que si no tienes tanto nivel, pues no te estén trolleando Pues no se estén echando tanta... o sea, no te estén matando tanto y todo ese pedo, ¿No? Pero bueno, este truco creo que les va a servir a muchísimos de ustedes Y bueno, van a andar pues echando desmadre si es que lo están mate y mate Pues bueno, pueden andar ustedes haciendo exactamente lo mismo O vengarse de las personas que lo están mate y mate con tanques Así que bueno, aquí ya llegó lo que es el tanque Aquí vamos a agarrarlo, vamos a empezar a utilizarlo Como pueden ver ahí marca como que es mío Y ahí viene mi amigo Pam con el otro tanque Así que la verdad el truco está muy curadillo, está muy bueno Para que andan desmadre pues juntos y todo ese pedo Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial Recuerden darle like a este video para más videos como estos Recuerden apoyar lo que es el canal Ya vamos a llegar a los 10.000 suscriptores Vamos a ver si en este video llegamos a los 250 likes Recuerden suscribirse a redes sociales que están apareciendo en la parte de abajo Al igual que el canal para más videos, ¿Ok? Y bueno, yo soy Primo Azul, nos vemos en la próxima ¡Voy! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Yo soy Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer otro juego totalmente gratis para el Xbox 360 En esta ocasión les toca el juego que se llama La revolución de la civilización Sid Meier Y bueno, este juego se puede jugar en línea de 2 a 4 personas El género es estrategia y simulación El desarrollador es Firak